super buena Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal, aquí voy con Ariel un saludito señores, estoy manejando aquí, y vamos a ver que podemos atrapar en el bot, amigos bueno amigos, hemos llegado y vamos a empezar a tirar con las mangueritas tú lo dejas yo lo dejo que baje, y después vamos a empezar la goma vamos a empezar la goma mirala ahí abajo, ahí está, ahí está, ahí me cogió, ahí me cogió mi amigos vieron a Alan ahí mismo señores ahí está, debajo del bote amigos, motivo ese vamos a engancharla bien ahí está, yo me la arrancaron se la arrancaron ya la primera me la arrancaron ahí está, está en la piquita me arrancaron la mía, vamos a ayudar a Alan, a eso traje a Alan a que cogiera su piquita, vamos a ver cómo se desarrolla ahí está la señora, con su primera piquita abrele, abrele un poco y hay más allá abajo abrele, abrele ya, 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 ya la abría yo la abrí yo soy del máximo, acá donde yo llevo la mía me la llevaron ahí mismo, mira, ahí mismo cierro un poco sin susto, vamos, vamos sin susto vamos que hay una piquita aquí le hicimos la media a las piquitas señores a las barracuditas ahí está Alan ahí disfrazado pero pegado con la primera barracuda con las gometas y ya vi también los hamburgas acá ahí abajo sí, sí, hay de todo mira otra piquita ahí, otra piquita ahí y mira a los hamburgas muchachos, esto está minado, que bien buena piquita, miren eso ahí viene amigos abrele ahora abrele un poco ahí porque ella va a dar un trastonazo, gente aquí en la orilla ve levantando, viste miren eso miren que piquita ve trabajando ve trabajando espérate, espérate déjala déjala quedarte ella está grande miren no me dio tiro no me dio tiro es que no está cansado no me dio no me dio primera piquita primera piquita primera piquita el animal ese para allá y ahora me toca pegar a mí primera piquita primera piquita ahí está un ah ahora me están enganchando a este vivo señores para tirarle la barra una mujer amigos una mujer rota una mujer rota ahí estaría con algo con la varita orilla señores, esto es el más loco del mundo si la ve la barracuda, eso debe ser un bichito de esos si lo ve la barracuda, hasta ahí va a ir un jack laser de esos, un jack laser ese mismo es un lacercito señores ahí está el laser 14, mínimo 14 y máximo 22 y te propongo que va al 5 ahí estaría con algo más otro laser de estos creo un lacercito más wow, ahí está otro, otro ahí está y este tiene 16 señores ahí está vamos a seguir así va la pesca ahí está eso está duro esa es la mojarra al vivo amigos esa es la mojarrita al vivo señor y me parece y me parece que es un amberjack por la forma de moverse es un amberjack exactamente no para escuchen eso como hace amigo me avisa ahí si cualquier cosita no, va a ser el correo tengo que caer de atrás es un tiburón un tiburón hombre no, viene para acá agarra el timón dale, dale, dale no agarra el timón no, no no, no, no agarra el timón Estamos cayendo atrás amigos Avísame si necesitas Si te ayudo Un tiburón Ya lo vimos amigos, es un tiburón Lo mejor que hace es el espartir esto Es casi el tamaño de la mitad del bote Vamos a traerlo ahí suavecito Por supuesto ya lo cogí ya cansadito Bueno, voy buscando la pinza ahí si quieres Mira los ambellacas al lado Ahí está amigos, es el tiburón Vamos a ver si lo podemos sacar Ya, ya se rindió Ariel, ya se rindió Ahí está Ahí está amigos Ariel, la pinza Mira en qué chulada, cuidado, cuidado Tranquilo, tranquilo No, es que no me quiero encender la cámara Pero tuve que dar a Alan Porque ya no podía más Miren eso Miren qué clase de animal es Ahí está el tiburón Este no es toro No es toro Esto es otra cosa Vamos por aquí Quítale No, si está enganchadito El bambito nada más Sí papi Pero yo no más riesgo Mira los dientecitos Cógelo con la pinza Por aquí afuera ¿Dónde está la pinza tuya? Mírala ahí está Solo desenganchala por ahí Mira, aquí está nada más No, no Desenganchala ahí abajito No, pero con la pinza tuya no O coge el No, le tengo la pinza más lágrima Coge el bichero Ahí está amigos Vamos a meter mi mano ahí Ahí está Ahí lo dejamos Ahí sí Ahí se va señor Qué clase animal Muy bueno, muy bueno Ariel Muy bueno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya ahora A sufrir A sufrir Vamos a ver, tío. ¿Grandes o chiquitos? Eh, se siente bueno. Mira, se desenganchó. Se desenganchó, amigos. Ahora ahí lo cogió Ariel. Ahora sí está uno grandote ahí. Ahora sí lo cogió Ariel. Ahora sí está grandote. Ahora sí está grandote, señores. Voy a enganchar yo también el mío. Vale, si vienen en pares. ¿Sabes que vienen en pares, no? No es mío, no vino. Pero vienen subiendo pa' arriba. Se ve a la picuba. Yo le he a la picuba, chico. Ya me abrí un poco. Pero también está la ancla ahí. Ahí está. Ariel. ¿Puedes dejarlo? Está cañito. ¿Puedes dejarlo? Tráemelo pa' acá. Que lo cojo por la cola. No, lo puedes coger por la cola y por el abajo. Mira los fajes. Ahí está, amigos. El que sacó Ariel. Miren. Sigamos a ver, amigos. Miren los fajes por allá como están. Suéltame. Ahí está. Muy bueno. Vamos con la cola. Ahí está, amigos. Así va. Tenemos una barracuda. Un mangroesnapper. Y dos ambed jack laser. Pues estos ambed jack laser tienen que ser entre 14 y 22 al tenedor. Aquí, al medio de la cola. Gracias por ver el video.